La pelota que se da en el terreno de juego Katia no tiene nada menos por el equipo de deportivo la venta final ya en el segundo tiempo ya en el terreno deшейba por cuenta el equipo de deportivo gansta luna venga en la acción el equipo de deportivo la pelota marca la venta se da en la saltilla en el terreno de deportivo pero con el equipo de deportivo lo quiero me dijo no todo pelotel pelotel asi señores pelotel 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 a favor del equipo del clínico Portiño esta es su oportunidad para despertar y para contar diferencias quiere buscar el vinagro quiere buscar la hazaña y va con todo el equipo del clínico Portiño va a dar ya la orden el señor Genti Zapata André en Alianza Lina vamos a ver que sale en esta jugada ahí está con todo Fabián le hizo, le hizo, le hizo le quita el clínico Portiño de esta manera corta diferencia 3 para el clínico Portiño 4 para el clínico el arquero que rechaza el caso de bueno el señor Genti Zapata vamos a ver que sale vamos a ver que sale el clínico Portiño el partido solo de estos 3 a 2 emocionante en el principio el clínico de compromiso Genti Zapata 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 ¡SALVÓ A LARGA! 3 3 4 5 9 9 10 9 10 10 11 11 12 11 11 Y lo ha pintado por el aire. El aire se equivocó. Oiga. Llega la distancia. Llega la larga. Se va a cobrar Pirolín de peligroso. Mértices del aire. Perfil para un zurdo. Se va a parar el humano. 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 Se va a parar tu 1959. Se va a lo probar el autor del Al Indian. Hace chau. Ya ha llero de pesco. Increíblemente. 에lavonen. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.